La contabilidad, y está su nombre, la negra quicheña, y que compra los tecidos, las telas más caras, los tecidos más caros. Y tiene crédito, ¿no? Porque hay que... no, y tiene crédito. Y quita, no hace, quita los créditos, tranquilo. Y entonces imagínense la situación, el proveedor de la vía de la hacienda al lado de la esclavo, ex esclavo, ¿sí? En esta tienda. Es un absoluto. El oro provoca una absoluta subversión del orden. Es muy difícil. Era muy difícil el control de la corona. Bueno, los portugueses ya no tenían mucho, mucho, mucho cuidado con estas cuestiones raciales. La cuestión era mucho más social, entre ricos y pobres. Bueno, entonces lo que llamaba la atención es el oro como moneda. Este es el punto fundamental. El oro siempre funcionó como moneda en el interior de la capitalía. Él circulaba libremente como moneda. Y la gente tenía estos dedales para medir la cantidad, para hacer el pago. Por ejemplo, una dracma, media dracma, un 32 agos de dracma, etc. Y entonces tenían esos dedalitos que, de diferentes tamaños, tenían saquitos de oro en polvo y estaban por ellos. Bueno, este es un elemento fundamental de la economía del oro en polvo y el oro en polvo. ¿Por qué? Porque como es moneda en su punto de producción, exigía algunas, tenía algunos requerimientos sobre las otras actividades económicas. Por ejemplo, el minero tenía que, todos los días, comer, vestirse, etc. Y como la minería es una actividad extremamente especializada, los mineros en general no podían dedicarse a la agricultura. Tenían que vivir del dinero. Entonces, el primer impacto de la minería sobre los otros sectores de la economía de Brasil fue sobre la agricultura y la ganadería. En verdad, sobre tres sectores. Agricultura, ganadería y comercio. Entonces, estos procesos que encontré en la Biblioteca Nacional del Rio de Janeiro, que era un proceso de confisco, de confiscación de mercancía, me mostraban que ya desde el primer momento, ya en el primer año de la descubierta, llegaban mercancías de todas las partes de Europa, de Holanda, de Francia, de Inglaterra, de Alemania, de Dinamarca. No, había, por lo tanto, o sea, los mercaderes respondieron con una rapidez increíble a la demanda de las regiones. ¿Qué es lo que no se ha hecho? Porque el dinero, bueno, estoy aquí con 30 kilos de oro, que saqué hace ya unas dos semanas, bueno, con 30 kilos, quiero beber vino portugués, quiero una ropa francesa, Yo puedo, porque tengo la plata para mantener mi patrón de vida, ¿no? Y entonces los mercaderes fueron los que primero entendieron la necesidad de suministrar estas mercancías de margen minera. Y luego los productores de géneros agrícolas, los ganaderos. Y ese es el elemento fundamental de transformación del espacio económico colonial brasileño. Y aquí, bueno, cuando digo esta noción de espacio económico, hay que recalcar muchísimo el hecho de que es un concepto latinoamericano. Bueno, aquel señor que le dije con este concepto, cuando hablaba de espacio peruano, sino, pero también hay que pensar que el espacio económico, el espacio económico, tiene en verdad dos puntos fundamentales. Es un punto de producción articulado a un punto de abastecimiento. O sea, este espacio es demarcado por esta relación entre los puntos de producción y los puntos, las regiones responsables por abastecer las necesidades de la región productora. Hablo aquí de la producción, por ejemplo, de oro. No, es una, porque hablo de un espacio colonial. Yo no tengo, por ejemplo, un espacio colonial muy grande en las regiones productoras de carne y de azúcar, porque el espacio ya es vinculado directamente con los centros de consumo en el exterior. En la producción minera se da algo distinto, ¿no? Porque yo tengo que producir alimentos, ¿no? Para abastecer los distritos mineros. La región es productora de oro. Y entonces, desde un primer momento, encontramos en Minas Gerais distintas regiones, o sea, distintos espacios económicos que establecen articulaciones mercantiles propias. Entonces, por ejemplo, la región central, la región que concentraba la casi, bueno, dos tercios de la producción minera de Minas Gerais, o sea, más que la mitad de la producción brasileña, tenemos un espacio muy definido en la región central de Minas Gerais. La región, por ejemplo, productora en el norte de Minas, establece otro tipo de relación con otras regiones, con otras demandas, etc. Entonces, son regiones, no hay una región, no es un espacio económico homogéneo, sino un espacio, son espacios regionales bien definidos, de acuerdo con las áreas de producción. Cada área de producción establece su propio espacio económico, ¿no? Y todo un espacio unificado, ¿sí? Entonces, este impacto de la minería sobre las otras regiones del interior de Brasil es un hecho muy importante. Pero bueno, la historiografía económica no siempre, bueno, solamente ahora empieza a ver que, de hecho, la minería fue fundamental para marcar una nueva etapa en el proceso colonial. De tal manera que puedo, bueno, me siento muy tranquilo para decir que hay dos periodos coloniales para Brasil. Antes la minería, antes la minería y después la minería, sobre todos aspectos posibles. Entonces, desde una situación periférica que Brasil tenía hasta 1700, pasa a una situación central, más que central, fundamental para el imperio portugués. Entonces, es un elemento esencial, o sea, la producción de caña, la producción de azúcar, la producción de tabaco, la producción de cueros, es claro, son producciones importantes, pero nada comparable a los efectos que la minería provoca. Y voy a presentarles una cuenta tranquila sobre, una ecuación muy simple que van a, una ecuación que ayuda a entender mejor este papel del oro sobre el padre del imperio portugués. Desde 1889, bueno, Portugal, en 1740, se ve libre de España. Bueno, su independencia es el movimiento de la restauración, adquiere su independencia nuevamente, y ingresa a un periodo de crisis muy grave, porque no tenía cómo mantener su estado, ¿no? No tenía Brasil, no tenía producción de azúcar suficiente, India no era más lo que era en el siglo XVI, y el reino de Portugal, la población estaba muy pobre. Además, Portugal estaba en guerra con España, entonces tenía que resistir a la presión militar española, pero no tenía plata para mantener un ejército. Por otra parte, estaba también en guerra con Holanda, en Brasil, porque los holandeses estaban en Brasil en 1640, desde 1630, el nordeste brasileño era holandés, no la ciudad de Recife, la actual capital del estado de Pernambucar, una ciudad holandesa. Es una situación, es un infierno, ¿no? Sí, estoy libre, pero los enemigos en Brasil, los enemigos en la Bipueta, pero los portugueses hacen un movimiento muy inteligente, muy inteligente. Hacen una tregua con Holanda. Bueno, vamos a hacer una tregua, y curioso, porque los portugueses incluso piensan en abandonar a Brasil, a los holandeses, a la porción que los holandeses tenían en Brasil, a los holandeses, y estaban resignados con la pérdida del nobreste. Entonces, vamos a hacer una tregua, y vamos a platicar, vamos a conversar sobre los próximos pasos. Mientras tanto, empieza un proceso largo de alianza con Gran Bretaña, y ese proceso se cierra en 1662 con el matrimonio del rey de Inglaterra con la hermana del rey de Portugal, con doña Catarina, que establece un vínculo permanente entre las dos, de las dos periodistas, no, es un movimiento muy inteligente, porque ahora un ataque a Portugal es también un ataque a Gran Bretaña. La reina es portuguesa, que incluso introdujo el hábito de tomar té, no, fue la reina portuguesa, ese hábito británico de té es un hábito portuguesa, porque los portugueses trajeron té de Inglaterra, y entonces, después de este movimiento, bueno, es un movimiento para simplemente resguardar el reino, del ataque de los españoles. Por suerte, los españoles estaban muy fracos, y no tenían como presionar a los portugueses, entonces los portugueses se salvaban. Pero la situación era muy mala, en términos financieros, y así, la situación estaba hasta 1680, cuando los ingleses prohíben la importación de vinos franceses por Inglaterra. Estaban en guerra, no, y, bueno, está prohibida la importación de vinos. ¿Quién surge como responsable por el suministro de vinos a Inglaterra? En Portugal. Entonces, empieza la revolución masiva de vinos por portugueses, con destino a Gran Bretaña. Eso da cierta tranquilidad financiera, en un pequeño periodo, pero Portugal ahora, después de este movimiento, empieza a hacer planes, planes imperiales. Y esta rápida recuperación le permite a Portugal, por ejemplo, pensar en establecer una nueva colonia en Uruguay. Y ahí funda en 1680, un año después del periodo de importación, funda la colonia de Sacramento, en Uruguay, frente a Buenos Aires. O sea, ciudad portuguesa, en frente a Buenos Aires. Esa es una provocación, ¿no? Entonces, está a los portugueses, etcétera. Con el objetivo, claro, muy evidente, de esperar los buques que llegaban del río de la plata, que venían de Potosí, ¿no? Entonces, la plata, los portugueses eran geniales en términos mercantiles, ¿no? Sabían nociones de comercio como nadie, ¿no? Y este movimiento portugués tenía que ver, por lo tanto, con la exportación de vinos para Gran Betán. Bueno, lo que pasa es que los vinos se convirtieron en el principal producto de exportación de Portugal para Gran Betán. No era azúcar, no eran cueros, no eran productos coloniales. Era un producto del reino, vinos. Ese es el producto más importante de la generación mercantil, de Portugal y Inglaterra. Lo que pasa es que las cosas iban muy bien, 1680, 90, pero cuando llegamos a 1697, con el oro ya, ahora descubierto, los portugueses empiezan a importar una cantidad de mercancías mucho mayor que la CAP, de lo que permitía, por ejemplo, la exportación de vinos. ¿Comprenden? Exporto, tengo una exportación de vinos que me permite comprar o importar mercancías de Gran Bretaña. ¿Cierto? Pero, las cuentas eran absolutamente deficientarias para los portugueses desde 1697. O sea, se hagan una gráfica. La gráfica era la gráfica. Exportación de vinos. Importación de mercancías de manufacturados británicos. Bueno, ¿quién paga esta diferencia? ¿Entienden? ¿Quién paga ese oro? ¿Entienden? Lo que pasa, lo que pasa entonces es que los habitantes de Brasil, ahora portugueses, emigrados, ejercen una demanda muy fuerte sobre la importación de mercancías en el país. de manera que si queremos medir la capacidad de importación, tenemos que irnos a Gran Bretaña y recoger los datos de los libros de exportación. O sea, si comparamos la exportación inglesa con la importación en Brasil, porque tenemos los datos, sabemos qué mercancías salen de Gran Bretaña, y tenemos los registros contables de las mercancías que ingresan a la capital. ¿No? Entonces, una comparación nos permite decir que de cada 100 libras exportadas o de mercancías exportadas por Gran Bretaña, 65 son para Minas Gerais. ¿Entienden el peso? No es un peso pequeño, ¿no? Bueno, esto en cuanto al logro como moneta. Este debate sobre si hay una economía monetaria o si no hay una economía monetaria es un debate muy tradicional en la historiografía hispanoamericana, pero no es un debate de la historiografía brasileña. ¿Ustedes no van encontrar este debate? Porque la historiografía como no conocía la minería o los impactos de la minería siempre ha tratado esta cuestión de una manera muy sencilla. Bueno, no hay moneda y lo que pasa a lo largo del periodo colonial es la escasez de moneda. Bueno, todos aceptaban perfectamente si escasez de moneda no hay moneda en circulación. Claro, en las economías que de azúcar no existía por razones obvias ¿quiénes son los productores de azúcar? Son grandes señores, grandes propietarios que concentran la plata en sus manos. Entonces, esta plata no circula porque los que trabajan son esclavos. o sea, es una circulación muy limitada. Ahora, hablamos de la minería que fertiliza la economía de una manera jamás vista. ¿No? Y este debate es curioso porque sobre esta cuestión de escasez el buque bueno, acabó de salir en una en una revista en Brasil ustedes pueden bajarle en internet porque está en general las revistas son todas disponibles en internet. En un artículo en que yo presento los datos de acuñación de moneda en la casa de moneda de Minas Gerais. Y me da la atención porque yo no sabía que la casa de moneda de Minas Gerais acuñaba tres veces más moneda que las casas de moneda de Lisboa y Río de Janeiro juntas. Entonces no me vengan a hablar de escasez de moneda porque si hay una cosa que no era escasa era moneda. Al revés teníamos mucha moneda era un trabajo infernal para los monederos en la colonia. No. Bueno, lo que pasa es que esta moneda acuñada no era la moneda en circulación porque la moneda que se acuñaba era lo que llamamos dobras que son monedas que no sé no sé cuántos pesos cuál es el peso más la moneda más grande de peso la más alta de ocho ocho entonces hacían una moneda de veinticuatro una de oro y monedas estas que están aquí no es una moneda que pueda ser encontrada en circulación la gente no es como ustedes con hacer compras con cédulas de no sé si existen mil dólares interbancarios si no en el mercado interbancario mil dólares por favor un tinto y le pagan no es posible entonces este tipo de moneda no se destinaba a la circulación interna son monedas destinadas a un pago de mercancías en el exterior pero esto demuestra la casa de moneda es el punto terminal de una larga circulación del oro en borbo porque se lleva el oro en borbo o en barritas a la casa de moneda para convertirlo en moneda y de ahí hacia río de janeiro río de janeiro lisboa lisboa inglaterra ¿no? entonces un largo proceso de circulación entonces esta cuestión no tiene sentido hablar de escasez monetaria en esta en esa economía es curioso porque los contemporáneos a lo largo del siglo XVIII tenían claramente la idea de que estaban en una economía plenamente monetaria había en una tiendita una tiendita muy pequeña en un pueblito de Minas Gerais en 1750 que decía así ¿quién la plata tiene? hace lo que quede ¿no? entonces a mí es muy claro ¿no? es una economía plenamente monetaria entonces ¿por qué? como estos ejemplos que les que les di está claro ¿de qué tipo de economía hablamos? bueno todo eso mientras tuviéramos el oro desde el momento o a partir del momento en que el oro deja o cae a la producción y el oro deja de circular como antes entonces tenemos otro tipo de relación de Tandil que cuando baja la producción de oro tenemos un periodo de estagnación y luego un movimiento para la expansión de la producción de café ya en los fines del siglo XVIII tenemos las primeras plantaciones de café de minas gerais el modelo de sociedad cambia completamente ¿no? ahí vamos a tener grandes haciendas cafetaleras con un contingente inmenso de esclavos que no saben nada de un pasado en el que sus ancestros participaban y cuando digo la población esclava participaba en alguna medida de la relación de Tandil hay un conjunto de libros y no son pocos son muchos libros que registran los esclavos como clientes de tiendas son clientes porque tienen crédito ¿no? y hay esclavos registros de esclavos como creedores o como acreedores y no son acreedores de otros esclavos sino de gente libre o sea ¿entienden aquí la subversión que la moneda provoca en esta sociedad ¿no? bueno este es un es un panorama muy largo de muy amplio de de este tipo de de economía generada por la por el oro que la minería de oro ¿no? por la característica la característica específica del oro en Brasil ¿no? distinto de la de la plata ¿no? pero yo quisiera tal vez yo quisiera sugerir lo siguiente si están de acuerdo hay muchos puntos importantes en respuesta hasta ahora con el profesor y creo que sería importante antes de continuar para no perder la la importancia de lo que ha dicho abrir un espacio de debate y preguntas y luego y luego continuar ¿o prefieren o prefieren a mí me perdón pero primero tomemos una decisión democrática ¿prefieren abrir un paréntesis para discutir y preguntar sobre lo que ha dicho y luego una vez que se agote entre comillas porque no creo que se agote entonces ¿seguir la nueva disposición o prefieren por ejemplo lo que acaba de decir la policía y la gente es decir las famosas tiendas de raya ¿qué son las tiendas de raya? acá es perto de eso ¿qué es una tienda? es decir en una hacienda acá hay una mercantil donde anota con rayitas todos los créditos nuevos débitos entonces creo que desde ahora o sea si iniciamos la discusión ahora porque eso es importante pero entonces no se siente unidad espiritual bueno voy a presentar entonces un par de gráficas porque el tema era la recultura y la galería y esto hay que ir hablando del oro muy rápidamente sobre precios movimiento de precios y el impacto sobre el agricultor y la galería y luego platicamos en cuanto a los precios la historiografía tradicional decía que los precios en las minas en la región de las minas eran altísimos Cayo Prado y antes de él otros presentaban una una muy conocida tabla de precios de un padre jesuita de 1711 que decía por una gallina una roba de oro por un cerdo dos arrobas de oro bueno precios absolutos no pero lo que pasa es que Cayo Prado se olvidó de leer con atención la fuente ese es un problema de los historiadores bueno Cayo Prado no era historiador pero muy tenía prisa de presentar su modelo no y se perdió en el principal bueno esta tabla de precios es de 1704 en un momento en que había poca gente muy poca gente y el oro brotaba del suelo como como agua no y era tranquilo bueno tengo aquí 15 kilos de oro hago un kilo por una gallina pues tengo ganas de comer una una salsa no y bueno pago un kilo es un momentito muy raro muy rápido ¿no? pero entonces cuando me voy o cuando me fui a lo a un tipo de fuente que me da cuenta de estos precios en una serie bueno es una verdadera con una verdadera historia de precios dentro de cierta metodología canónica de para hacer series de precios hay cánones no 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 podemos apartarnos de estos cambios los precios eran así precios de maíz de la carne de la cachaza un evento fundamental de la economía ¿no? pero no es la cachaza es distinta la cachaza no es como vino el vino para la gente de alta clase ¿no? al final del día una cena muy muy bonita entonces vamos a tomar vino no la cachaza se toma por la mañana y por los esclavos no es terrible porque la región de minería en Brasil es una región de tierras altas y bueno muy frías y el agua en media cuatro grados entonces para soportar el agua muy fría y bueno vivimos en los trópicos con un calor en el lomo entonces hay que entorpecer entorpecerse ¿no? para el barrio entonces el cachaza entonces maíz carne los precios tienen esta línea de tendencia y caen ¿y por qué caen? por una razón la misma muy sencilla esta esta tendencia de precios revela la capacidad de abastecimiento de la agricultura y la ganadería de las regiones de las dineras los precios caen porque la oferta aumenta ¿no? porque aquí estamos si estamos en 1700 1750 exactamente en el periodo de mayor producción de oro ¿entienden? si hay un aumento en la producción de moneda y simultáneamente una caída de los precios ¿qué significa? que la oferta es superior a la demanda y por eso los precios caen ¿no? sobre la sobre la agricultura la tendencia también acompaña bueno voy a poner aquí la línea general de producción de oro esta es la tendencia ¿no? hasta 1762 tenemos esta línea de tendencia de producción ¿no? ese es el máximo la agricultura también acompaña en cuerpo hay demanda la agricultura acompaña la demanda pero en el momento en que el oro empieza a caer la agricultura no tiene la misma tendencia ¿y por qué? no sé ya se espera que en el momento en que el oro empiece a disminuir también la agricultura para acompañarse en ese movimiento ¿no? lo que pasa es que después de 60 años la economía de la región minera se había convertido en otra cosa o sea el oro creó una economía estable y capaz de sostenerse sin el sin el motor de arranque original el oro funcionó como un motor de arranque pero después que el motor está funcionando él tiene un movimiento propio este este movimiento es muy interesante porque Carlos en cuanto a saludo cuando hablaba de este motor de esta capacidad de motor de arranque habla después de una de la producción de segundos efectos ¿no? porque el motor se ha puesto en funcionamiento pero después él se mueve en un movimiento propio ¿comprenden? o sea ya estaba creada la condición para otra cosa entonces por ello el movimiento de producción agrícola porque la población crece y hay que producir alimentos para para estas personas y el modelo de agricultura que que se expande es un modelo de que yo llamo modelo campesino que son pequeñas unidades familiares de producción ¿no? ese es el modelo más importante no es el modelo de los señores y esclavos esclavos son minoría en la sociedad en este momento en este momento de crisis de minería la crisis de minería no es una crisis no genera una crisis económica general ¿comprenden? es una crisis sectorial en el momento en que se da esta crisis esta crisis no es capaz de generar una crisis general porque otras regiones de minas son capaces de responder a las demandas de otras regiones les doy dos ejemplos el sur la región sur de minas que no ha tenido minería no ha tenido minería y no tenía producción agrícola o granera hasta 1750 pero está cerca de río de janeiro la minería provoca un crecimiento de la ciudad de río de janeiro que empieza a ejercer demandas sobre el conjunto de las regiones vecinas entonces la región que mejor responde a esta demanda es el sur de minas entonces esta región ya nace con otro tipo de articulación en otro contexto de espacio económico ¿entienden? pero es un segundo efecto y la región nordeste de minas gerais que tuvo una minería pero muy pequeña muy insignificante y que después de 1780 por una demanda inglesa de algodón empieza a producir algodón ¿entienden? el movimiento otra región la región ganadera de los corrales en la región central empiezan a producir carne y cueros para atender al mercado externo entonces tenemos varias regiones que tienen capacidad de responder a un reto externo a la minería ¿entienden? entonces ese es el motivo un modelo de sociedad agraria pasado en la minería ¿no? bueno entonces muchas gracias vamos a dar comienzo a la discusión mi sugerencia sería que para proceder a una discusión ordenada la hagamos secuencialmente en torno a varios puntos sistemas problemas que el mundo canada de minofonía no se me parece es decir no es esa parte de minar sino con esa misma son categorías que el oro es dinero en su punto de producción no es millar es Marx y él soy yo para decir la verdad si no está cierto la cantidad de veces que se equivocó a la verdad no no yo tengo por el todo por el poder en mi sentido es decir lo que te has puesto ahí es como música para los oídos de vosotros los neogranalinos porque es decir es una forma de de empezar a afrontar de manera clara esos problemas de moneda y dijéramos aquí en la Granada pues está en la posición totalmente neutral que ha sido expuesta por Diego Barron es decir el oro nunca se cubrió en realidad el oro sale de las minas para los señores ahí y para la bodeguita España es como la perspectiva que hay acá perspectiva que no es un parte pero es curioso porque yo sí papi no varona exactamente en favor de mi moneda fue que sus argumentos se encuentren en verdad me ayudan exacto en la nueva granada es como la perspectiva para establecer una discusión con respecto al problema de la moneda hay un libro que siempre el profesor como dicen nosotros también es el de monedas y subdomonedas el profesor Rullero Romano yo creo que el profesor de pronto fue por ahí en ese momento creo que con lo que está expuesto estamos de acuerdo en ese sentido el profesor Rullero tiene una perspectiva demasiado romaniana no sé cómo es el nombre de la adjetiva romaniana quizás el primero es dudar que por ejemplo los letales barra polvo etc no son moneda si el profesor no va a expuesto a eso la moneda es clara que veiéramos porque efectivamente se establece esa distinción entre dinero que corresponde con money y currency moneda el profesor Rullero Romano establece qué es moneda y por qué porque no cumple ciertas funciones la moneda la divisibilidad etc las funciones y las características de la moneda bueno el oro cumple todas las funciones es absolutamente invisible digamos la venta de transacción el costo de transacción de moneda ahí viene una de las preguntas que yo iba a hacer porque en los costos de transacción está ligado a un fenómeno y es la ley de oro entonces partiendo digamos de la perspectiva que el oro es moneda que cumple más o menos tres de las funciones más importantes de la moneda digamos cómo afrontar cómo la economía brasileña en cuanto digamos los costos de transacción derivados claramente a la ley digamos la ley es variable y es decreciente además para los de ley de la puricia exacto los filatarios sí perfecto digamos sería la primera pregunta que tengo cómo porque decir aquí el problema ha sido precisamente ese y sobre todo chocó que el oro siempre venía un esclavo con platino perfecto te doy una cifra precisa y les cuento no es una anécdota es un hecho un viajero alemán un minero alemán Eschwege en los principios del siglo XIX no entendía cómo los mineros tranquilamente iban a las casas de fundición y dejaban veinte por ciento de su oro al rey nosotros pagamos pagábamos los quintos reales veinte por ciento no es el noveno no son veinte por ciento él no entendía cómo es posible que la gente lleve cincuenta kilos y sale con cuarenta y salen todos muy contentos muy tranquilos es una mágica la mágica es la siguiente tú tienes cinco dracmas de oro aquí la barrita un, dos, tres cuatro, cinco tu barrita estás muy contento con tu aquí en polvo no y vas a la casa de fundición la mágica es la siguiente el oro en polvo circula con un valor fijo de mil doscientos reyes porque no tenemos garantía de la ley ¿cierto? lo sabemos bueno sabemos que lo que sabemos si es que no es puro no es oro puro no entonces vale mil doscientos reyes me voy a la casa de fundición y el fundidor me da una barrita con cuatro dracmas aquí dracma cuatro no ahí está la mágica porque esta barrita sale con el valor de mil quinientos raíz por dracma si llevo cinco dracmas cinco veces mil doscientos seis mil tres y salgo con cuatro con el valor cada dracma de mil quinientos y salgo con seis mil o sea cambio seis o media docena entonces es la misma cosa esa es la mágica y si me preguntan ¿cuál es la ley? ya rompen un mensaje con mil por seis mil ya pagando el pinto grado entonces todos están muy contentos esta es la mágica bueno y más con una vaga pura y legal con con el viñete de seguridad que puedes irse en donde quieras con esta vaga ¿no? absolutamente regular bueno lo que ocurre con las casas de fundición es que a partir del momento en que empiezan a funcionar la el grado de pureza del oro cae el grado de pureza sube enormemente por ejemplo antes de las casas de fundición lo que llamamos de quiebra ¿no? es la diferencia de la impureza era de tres por ciento en general este grado de impureza cae para menos del medio por ciento después que empiezan a funcionar las casas de fundición porque la gente se vuelve más exigente en cuanto al doble duro o sea tú comprendes el problema ¿no? y no hay registros de de fraudes de este oro en polvo por ejemplo ¿no? porque cuando uno va a la casa de fundición ahí está la prueba de que ese oro es bueno es para lo que sí ocurre es un precio menor en el oro en polvo proveniente de minas de baja calidad por ejemplo el oro de oro preto es casi de 24 kilantes pero el oro de titan guí es de 19 pero la gente sabe identificar porque son es curioso porque la gente que trabaja en casa de fundición no sé cómo hacía porque no es impresionante con el lobo que decía no 23 53 y ya decía entonces es posible medir si quieres tenemos los registros de casa de fundición ya están en internet de 1754 hasta 1804 entonces encuentras allí los nombres de la gente la cantidad que llevan cuánto sale el grado de pureza todo ¿no? entonces no hay problema en cuanto a grado de pureza o de ley ¿no? esta está si claro me voy a responder una segunda pregunta porque al saber bien si está claro entonces no sé si 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 así no se habla así todos los están bien una pena que no tengo una barrita para en la pobreza de material milánico ¿no? y bueno a mí hablé de los diamantes también de los centros de pureza para que el argumento sea totalmente persuasivo hay un par de cuestiones preguias que hay que discutir pero no quiero interrumpir la salud porque según la estadounidense cuando está la ecuación cuantitativa la ecuación se ve afectada precisamente por la ley de esos metales la estadounidense y el profesor Ibarra también en un aspecto porque la plata una de las funciones de la plata es regular los precios relativos a partir pues de pero digamos si en el caso de Brasil si éramos tan y éramos ajustados y éramos los agentes tienen un conocimiento tan digamos de la ley sería interesante ahora la pregunta por mantenernos en el caso de una moneda son tres variables que digamos uno estudia digamos primero la oferta monetaria digamos el stock de si es posible o ya el profesor yo señalo la velocidad de circulación de ese otro y el nivel de liquidez que tiene digamos es importante verlo y en ese sentido también esas tres variables es decir Brasil existió lo que en México es bastante también en Nueva Granada no es tan generalizado el rescate es decir el cambio de moneda por oro los aviadores los mercados de plata en México siempre así funcionan de esa manera los aviadores iban a las minas a cambiar el oro como mercancía por por moneda salida de los lotes de las secas eso empiezo por la última no no existe cuando uno se va a la casa de fundición es porque tiene la intención de salir de minas porque solamente puede salir de minas con oro en barra o con moneda ¿no? porque en la circulación en el interior no hay problema entonces no existe este el rescate en cuanto al stock si sabemos cuál es el stock porque sabemos cuál es la producción ¿la producción de stock? no, no, no si sabemos el stock total porque hay maneras de medir este stock hay una bueno claro no es tan simple así pero te doy un ejemplo muy interesante en 1809 Don Juan VI bajó una prohibición de circulación de oro en polvo en el interior de la compañía lo que significaba decir que todos tenían que llevar sus oros a las casas de moneda y cambiarlo por papeles ahí sí tenemos el stock lo que hay de moneda y tenemos la cantidad total que es de en aquel momento era de 40% yo no sabría decir si es una cantidad que sería equivalente a otros periodos pero en 1809 vale 40% 40% de la producción total más ¿tú confiéndose? la producción total más 40% es lo que la gente tiene en casa ¿no? entonces eso no va a grande que lo que está ahorrado digamos así bueno el problema el problema de la circulación de la velocidad de circulación este realmente es un problema porque no sabemos ¿sabe cuál es el misterio? el misterio es que no sabemos cómo se da el movimiento de salida del oro de los puntos de producción hasta las casas de fungación ¿y por qué te digo? porque la actividad es extremamente concentrada unas 50 personas te doy unos datos aquí unas 50 personas concentran 80% de la producción de oro ¿no? lo que pasa es que cuando tú te vas a los libros de contabilidad de las casas de fundición no encuentras uno solo grande productor ¿dónde está esta gente? ¿entiendes lo que pasa? encuentras comerciantes encuentras a gitanos encuentras a pequeños a esclavos encuentras a bueno a todo tipo de gente pero no a los grandes mineros ese es un misterio este misterio está mucho para intentar ¿pero sería el mando de mineros? ¿pero? había grandes mineros y son la mayoría de los que producen 80% del oro son 50 bueno todos los datos detenidos porque los todos los 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 los